Hola, mi nombre es Liesca Belín Fuentes y les voy a explicar el fraude de Jaron Kerbiel en Société Générale. Société Générale es una de las principales empresas europeas de servicios financieros, actividad que también se extiende a otras partes del mundo. Sus oficinas centrales se encuentran en Francia, en la zona de negocios de La Défense, al oeste de París. Sus dos principales divisiones son la banca comercial, especialmente en Francia y Europa del Este, y la banca de inversión derivados financieros. Société Générale es el tercer banco de la zona euro por beneficios y la séptima mayor empresa por capitalización. Emplea a 103.000 personas, de las cuales 75.000 se encuentran en Europa y tiene presencia en 80 países. El banco está activo en los mercados de finanza, inversión y dirección de activos. Además, en Francia también tiene actividad en la banca minorista con más de 2.700 oficinas. En el 2008, la entidad financiera tuvo un percance con el trader Jaron Kerbiel, de nacionalidad francesa. Este nació el 11 de enero de 1977. Es un licenciado en finanzas de la Universidad de Nantes. Además, se graduó en el 2000 con un máster en administración financiera de la Universidad de Lyon. Trabajó en el equipo de trading del Banco Delta One en París. Société Générale del Delta One incluye el programa de práctica, intercambio de fondos, permuta financiera, codificación y comercio cuantitativo. Fraude financiero Inicio de irregularidades financieras en el 2007 Durante el 2007, Kerbiel llevó a cabo operaciones erróneas que pasaron desapercibidas en el seno del banco, gracias a sus conocimientos del sistema informático del mismo. Sus superiores descubrieron que las irregularidades financieras se relacionaban con el empleado el 19 de enero del 2008, que es cuando la entidad descubre el comportamiento ilícito del trabajador. Por consiguiente, el 24 de enero del 2008, la Société Générale acusa al empleado Jérôme Kerbiel de haber cometido irregularidades, entre las que incluye la creación de posiciones ficticias por un valor nominal cercano a 50.000 millones de euros. Las mismas tuvieron que ser liquidadas con urgencia durante los siguientes días. Debido a los riesgos que conlleva su tamaño, este tipo de posiciones fraudulentas deben liberarse en el menor lapso de tiempo posible, por lo que acabó siendo una pérdida reducida de 4.900 millones de euros. Por otro lado, durante este proceso, Kerbiel se mostró cooperativo con los investigadores judiciales encargados del caso. Posteriormente, el 26 de enero del 2008, Kerbiel se presenta en el juzgado y asegura que toda la operativa era conocida y alentada por los directivos de Société Générale. Kerbiel acusó al banco de haberlo utilizado para tapar otras pérdidas monetarias, en particular las procedentes de la crisis en las hipotecas basura de Estados Unidos. Sin embargo, en septiembre del 2010, Kerbiel es condenado en primera instancia a 5 años de cárcel y a devolver los 4.900 millones de euros. En septiembre del 2010, Kerbiel es condenado en primera instancia a 5 años de cárcel y a devolver los 4.900 millones de euros. Años después, en febrero del 2014, Kerbiel viajó desde París a Roma para quejarse al Papa Francisco de su situación, lo que no impide que el Tribunal Supremo francés ratifique la sentencia. El punto de vista de Kerbiel El joven trader mantuvo su posición y afirma que él no trabajó solo durante estas operaciones y que sus superiores estaban conscientes de sus acciones. Citando a Kerbiel en el libro Le Grenache, publicado unas semanas antes del juicio, dice El único error que cometí, al igual que otros de mis colegas, fue haber insertado datos falsos en un sistema en el que el Sociedad General nos otorgaba los derechos. En ningún momento suprimí o inserté datos en el sistema de contabilidad o back office. Realizaba transacciones perfectamente autorizadas en las que cometí el error de disimular los riesgos tomando operaciones inversas con contrapartidas falsas. Estas últimas iban a parar en el sistema de control donde permanecían como no tratadas en espera de una identificación de la contrapartida. Después de un periodo que podía ser entre tres semanas o dos, se anulaban automáticamente sin que los órganos de control pidieran explicaciones. Uno de los beneficios que podría tener la entidad financiera asociándose con Jerome Kerbiel podría ser que, durante las inversiones de alto riesgo que éste realizaba, podría permitirle a la empresa recibir altas ganancias, en las que en muchos casos podrían realizarse obviando las declaraciones fiscales, ya que se trataba de una empresa ficticia, por la que él fue acusado de realizar el enriquecimiento ilícito. Por otro lado, Kerbiel recibió apoyo para sustentar su teoría de canales de noticias como 20 Minutes, Media Park y France Inter, quienes constantemente publicaban posiciones en contra de Sociedad General y sus abogados, donde hablaban acerca de las acusaciones falsas y la falta de explicación del caso. Al igual que las autoridades de la entidad financiera, exigieron a su gerencia explicaciones de cómo un banco, alabado por la innovación y sus métodos de control, pudo ser engañado por un único corredor. El fraude financiero es una acción intencional cuyo objetivo es obtener prioridades o dinero de una empresa a través de las transacciones fraudulentas. La mayoría de los fraudes financieros son cometidos por personas que pertenecen o laboran en la propia organización financiera. Generalmente, estas personas manejan con bastante habilidad programas de informática relacionados con actividades financieras y además poseen estudios académicos de alto nivel en economía y en matemáticas. En ocasiones tienen buenas conexiones políticas, pero no hay duda que tienen una buena capacidad de análisis para anticiparse a situaciones y altas de posición a correr riesgos. En la era moderna, caracterizada por avances en informática y tecnologías, además del desarrollo de la especialidad de las matemáticas financieras y justo en estos tiempos del sector que mayormente ha generado riqueza, ha sido el sector financiero con una gama extensa de instrumentos económicos que permiten obtener enormes ganancias a corto y mediano plazo. Han concurrido escándalos en los que expertos se han valido de su dominio de las matemáticas y del manejo de la informática para realizar actos que le permiten enriquecerse a través de la manera legal y otras de dudosa legalidad. El caso presentado acá es un ejemplo de cómo se puede anticipar el comportamiento de determinados valores en el mercado y ejecutar acciones que permitan aprovechar y desarrollar determinadas ganancias con la ayuda de la matemática financiera. Gracias. 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 Gracias.